5, 4, 3, 2, 1 I just wanna have a damn good time Do a little, little dance with you Wanna toss my hair, wanna make it Oh, let's go Put your hands on my hands, baby Muevelo, la vida suna Then I came, mueve, muevelo Put your money where your mouth is Muevelo, muevelo I love you Put your hands on my hands, baby Muevelo, la vida suna Then I came, mueve, muevelo Put your money where your mouth is Muevelo, muevelo 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 Es muy bien que se los que está grabando. Es raro. No se puede ir a la boca. En danza, es muy bien. Salo está ahí. No se puede ir a ver. No, no. No, no, no. ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, 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 no.